Y porque somos alegres mi Roque, que suene el muchacho alegre Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi maracá jugando Si quieren saber quién soy, pregúntense lo acopido Yo soy el muchacho alegre, de su favorecedor No tengo pa' reivar, ni que se duela de mí Son las llamas en que duermo, se companece de mí Por una barra que duele, los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde, hasta el bonito odiarla Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce, pídele a Dios que me muera Ya con eso eres mío, a orillas de un campo verde Aquí se acaba cantando Besos del muchacho alegre ¡Suscríbete al canal!